Como yo te conocí, como lo podré olvidar Con tu cuerpo y actitud, eres espectacular Como dije te ves, en nivel de mujer Conozco en caminar, y me quiero concentrar Y me invitas a tu voz, que seduce la razón Conozco en mi que te ves, en nivel de mujer Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran vida Junto aquí, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira, y tú sabes que es por ti Por mi que te ves, en nivel de mujer Cuando yo quiero pasar, yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar, siento que voy a explotar Por mi que te ves, en nivel de mujer Y si me garantizas, por la forma en que me ves Y si comienzo a temblar, cuando yo te voy a bailar Por mi que te ves, en nivel de mujer Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud Junto aquí, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira, y tú sabes que es por ti Por mi que te ves, oh, querida mujer Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud Junto aquí, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira, y tú sabes que es por ti Por mi que te ves, en nivel de mujer Cuando tú me tiras, ni siquiera puedo hablar Cuando tú me tiras, yo comienzo a temblar Cuando tú me tiras, y comienzo a sudar Cuando tú me tiras, siento que voy a explotar Que el nivel de mujer Habla verdadera cuando me ha dato verdad Yo te veo pasar Cuando yo te veo pasar Cuando yo pero pasé Y comenzó a ti Y comenzó a sudar Que te vende mujer Que te vende mujer